Dícaro la fecha de su nacimiento y algo bien breve que usted nos queda decir. Yo nací el 18 de agosto de 1918 y nos convertimos al Evangelio cuando tenía 23 años. Y he disfrutado plenamente con mi Señor. Veo en Él un dulce mirar de milagro cuando le llamo, le imploro, se acerca y lo siento verdaderamente. Después de Don Virgilio González, que fue nuestro primer pastor, vino el padre de este noble, de otro pastor. ¿Eso es Gonzalo? En Colosal, sí. Realmente lo recordé mucho porque cuando él hablaba y decía que un hombre mayor es un hombre que ha hecho cosas malas, un viejo, ¿verdad? Entonces yo un día le dije a Don Cholito, Don Cholito, ¿y qué es para usted un hombre malo, verdad? Y me dice, para mí es un hombre verde. Yo digo, dicen, Fulano Tare es un viejo verde. ¿Qué es un viejo verde para usted? Y me dijo, yo esperaba que me dijera, era una persona mala, borracho. Pero un viejo verde para mí es un viejo que no ha madurado.